¿Qué es eso, mi pequeña naranjita? Se está riendo, es que es lo que le gusta, a ver. ¡Ah! Es lo que te gusta. Eric, ¿cómo estás, Cochi? Hola. Me gusta saludarles desde aquí, desde un puesto. ¿En un puesto? Estoy mirando con enchutar y enchutar. ¡Ay! Ya te vimos. Pero te quedas trabada, Lucía. Creo que mejor voy a seguir platicando aquí con usted. Me quedo un poco trabada. Pero bueno, quiero contarles... No. Ajá, te escucho. Sí, sí. Sí lo escucho. Lucía, pregunta cuánto vale ese enchute. ¿Por qué? Eric lo va a comprar. Amiga, aquí le vamos a preguntar, Eric, a la amiga que cuesta este enchute. Amiga, ¿cómo está? Cuénteme, ¿qué cuesta este enchute? 50 lempir. 50 lempirita. Mira, Eric, te lo llevo. Sí, pero regalado, Lucía. Sí, Eric. No, yo te lo voy a llevar. Por supuesto que sí. Sí, pero ahorita se lo vamos a pagar a la amiga y te lo voy a llevar para que jugues ahí en el Macaneo TV. Lucía, ¿dónde estás ahorita? En el guanillito. Saluda a Eric Chavarría. Hola. Saludos desde San Pedro Sula. ¡San Pedro Sula! Saludos, mi amor. Amiga, le vamos a hacer, mira, te lo voy a pagar en vivo para que mires que no estoy mintiendo. No, entonces, mejor porque ella no tiene cambio, que traete dos. Porque este es para Eric Chavarría. Qué bella. Ah, deme otro porque le voy a abrir una a la cochi. Cochi, ¿qué color quieres de enchute? Ay, Lucía. Porque aquí tiene de colores, va, amiga. Ella es la que, la que puede. ¿Quieres un trompo, cochi, o otro enchute? Es que un trompo, nunca he jugado con un trompo. Ahí verde, mira, cochi. Un enchute. Un yo-yo, un yo-yo, traele a cochi. Porque ella es yo-yista. Un yo-yo o un enchute. Un yo-yo mejor. Ella es yo-yista. Sí, ella es yo-yista. De mi amiga, porque la cochi quiere un yo-yo. Vamos a ver, vamos a ver. Lucía, ¿dónde es que estás, Lucía? ¿Este está bien, cochi? Sí, ese está bien. Aquí en el mercado Guamilito. Sí, no me equivoqué. Porque, obviamente. ¿Cuál de los dos, cochi? El moradito. Cochi. El moradito. El moradito, dice. El moradito. Este le voy a llevar a la cochi. ¿50 vale también? Sí. Salude a la cochi. Sí, aunque no, porque solo diste 100 bolas. Hola, mucho gusto. Qué bella señora. Aquí se los llevo, compañero. Vean, miren, estoy desde el mercado Guamilito, como les mencioné de un principio. Nos venimos con Sábado Feliz para llevarle todos los detalles de la Feria Juniana. Pero también me encanta interactuar con las personas del mercado porque son muy lindas. Y ya hice una amiga, miren, Erick y cochi. ¿Cómo estás? Salude a Erick y a cochi. Ay, se le cayó el lápiz. Ya le bajaste el lápiz a la pobre dueña. No, sí, amiga, me entrevistaron. Ah, pero salúdelo porque los están viendo. Ah, porque me están viendo. Vaya, pues, pues, gracias por venir, ¿verdad? Al mercado Guamilito. Y ojalá que todo mundo los mire. Ajá. Y dígale también que se vengan para el mercado Guamilito porque es muy seguro. Ustedes ofrecen también artesanías. Pues, que vengan a visitarlos para que miren que hoy está remodelado. Está bonito. Miren, le quiero contar, amiga, que a mí los apagones de luz me han dejado sin cargador. A usted los apagones de luz, ¿qué le han dejado? ¿Qué le han dejado sin qué? No, pues, que me dejan sin que haga, pero ni los frijolitos porque le tengo estufo eléctrica y no puedo cocinar. La han dejado sin cocinar a la amiga. Voy a estar por aquí, pero voy a ir a saludar a sus demás compañeros. Miren, la gente se me escondió un poquito, pero aquí... ¡Ay, véngase! Ahí ya se me escondió la amiga, pero vénganse por este lado, Andy. Y mostrarles también que aquí tienen artesanías en el Mercado Aguamilito, que es bastante seguro. Amiga, ¿cómo está? Salúdelo a todos del Macaneo TV. ¡Ay, a la cámara! ¡Dile, dile la cámara! Hola, buenas tardes. Saludos a Jair y a Cochi. Muchos saludos para todos, ¿verdad? Que nos visitan en esta tarde aquí, disfrutando de la deliciosa baleada, ¿verdad? Claro que sí, ya... ...que se llevó a cabo. Claro que sí. Cuéntenos también, ¿los apagones de luz le han dejado sin qué? La verdad que es un... Es tremendo, ¿verdad? La situación que estamos viviendo en este país. Y le pedimos a la presidenta, ¿verdad? Que se preocupe, porque la verdad que nos está afectando a todos los hondureños. Claro que sí. ¡Saludos al Macaneo TV! Saludos a todos los Macaneos TV. Claro que sí. Vean aquí, pues, yo sigo recorriendo el Mercado Aguamilito. Contarles también que con Sábado Feliz tenemos muchos detalles de aquí, de la Feria Juniana, de San Pedro Sula, de cómo estamos viviendo también, porque hoy es el Día de la Baleada. Hoy es el Día Nacional de la Baleada. Vean, por aquí también tienen más artesanías. Las personas pueden circular con mucha seguridad, porque aquí es un lugar bastante seguro. La gente es muy amena. Los locatarios también. No sé si quieren algo más que les lleve, compañeros, porque aquí hay muchas artesanías. Erick Cochi, miren, aquí hay cartel. Ahí está la camisa que quiere cocer. Yo no sé si quieren que les lleve algún sombrero, una gorra, díganme, porque desde aquí se las voy a llevar. Anda piso, Lucía. Ya pagaron, ma. Eje catorciado. Lo anda derrochando. Lu, oíme, Lu, qué bonita andas vestida, vos. La mera naranjita, te queda muy bien ese color, Lucía. ¿Verdad? Como una naranjita. Sí, te queda súper bien. Sí, le queda bonito. Ponete los lentes, ponete los lentes, vos. Mira, Lucía. Que me ponga los lentes, pero es que, espérenme, me voy a poner los lentes, pues. Ahí está, Lina. Así. ¡Astetic! Como una naranjita aquí en el mercado, guabalito. Sí. Miren, tal vez aquí los compañeros no se enojan, pero me voy a poner un sombrero aquí, de los amigos, de los amigos, de un solo, ¿eh? Con eso, relleno con ustedes al estudio, Erick y Cochi. Un abrazo.